Ya ves que, este, aparecieron fotos de mi Belinda con Chris Angel, que yo insisto, es como andarte tirando a Chen Kai, bueno, pero está que Chris, Chris Angel está casado, pero él ya dijo que no, ¿cómo que no? Que no, que no está casado, no, porque todo el mundo atacó a Belinda en su Twitter y le ponían, ay, loca, y andas como un casal, el hashtag era Belinda Lady Roba Maridos, bueno, y él en su Twitter público, en el Twitter de Belinda, no soy casado, sí tiene una mujer que tiene un hijo, pero no está casado, y dice Belinda así, dice, qué risa me da de la gente, cómo les gusta inventar, cada vez está peor, qué lástima que no tengan vida, Y suelen mentiras de los demás El día que dejen de hablar de ella, se ahorca No, pues si se va a operar la nariz de coraje Pobre Dice, y luego además, y luego dice Belinda No se puede empezar a salir con alguien porque ya te inventan que te vas a casar, ¿por qué no se pueden hacer algo con su vida? No, no se puede conocer a una persona porque ya te inventan mil historias, no se pueden tener amigos porque todos son tus novios Ahí está, ahí está Ay, sí, Beli Beli, te queremos, Beli Tus problemas no van a desaparecer, Beli Qué simpática Por andar con un mago Exacto A ver, desaparecen mis problemas Uy, no Tu relación con tu mamá no va a desaparecer, Belinda No, no va, bueno A ver, otra más, por favor, para que salgamos de esta Última, porque ya Felipe está muy, muy, muy moliendo mucho Felipe, no te noques, Feli, no te noques Todavía es de Jeta, además Feli, no hagas Jeta, estás en el programa más exitoso de la radio ¿Por qué quieres irte a trabajar aquí a la hora nacional? A ver, vámonos